Por petición de un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de Alexis Rodríguez Mancipe, alias Chelly, señalado de ser sicario del Frente de Guerra Oriental del ELN de la Comisión Ernesto Che Guevara y presunto responsable del homicidio de ciudadanos extranjeros en zona de frontera con Venezuela. Esta persona sería el presunto responsable del asesinato de un ciudadano que compró un predio sin autorización de esta organización criminal e igualmente de un ciudadano en situación de discapacidad señalado de estar dedicado a actividades de narcomunicación. Estos hechos ocurrieron en noviembre y diciembre del año 2021 en el municipio de Saravena, Arauca y los ciudadanos eran de nacionalidad venezolana. A Alexis también se le señala de ser el presunto responsable de abastecer armas y víveres a miembros de la organización y del cobro de dineros producto de la extorsión de esta organización criminal. A Alexis Rodríguez Mancipe se le imputó los delitos de rebelión, concierto para el inquir agravado con fines de homicidio y extorsión y el delito de homicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados. Gracias. Gracias.